La familia Jackson continúa aportando estrellas al mundo de la música. Al clan de Michael, Janet y la Toya Jackson se les ha unido ahora a sus sobrinos, los 3C, y ellos mismos se presentan. Hola, somos 3C. Me llamo Alex. Me llamo CJ. Me llamo Theo. Su álbum Brotherhood es ya disco de oro en las listas americanas. Su primer single, Anything, ha vendido más de 500.000 copias. Nuestra música es una mezcla de estilos que esperemos llegue a todo el mundo. Su tío Michael se ha encargado de apadrinarles y orientarles en su carrera musical, implicándose en la producción del álbum como nunca antes lo había hecho. Lo más positivo es que tiene los mejores consejos del mundo. Pero por encima de todo fue su madre, la desaparecida de Lores Martes, la encargada de mantener ese sentimiento de hermandad en el grupo. Hizo que estuviéramos juntos y que fuéramos buenos amigos. Fue nuestra madre quien desarrolló nuestra personalidad. El éxito y la fama están aseguradas y, por supuesto, sus vidas están cambiando. Nuestra vida ha cambiado y no tenemos tanto tiempo como solíamos para hacer nuestra vida pegada, poder montar en bicicleta o jugar a videojuegos. Nosotros sabíamos que teníamos que hacer muchos sacrificios. Quien algo quiere, algo le cuesta. Ahora están en España promocionando su primer álbum. Esperamos muy pronto que les por aquí. ¡Gracias!